El Ministerio de Educación recibió este 20 de julio un donativo de materiales didácticos valorados en 42 mil dólares para fortalecer el Programa Nacional de Alfabetización por parte de la Caja Mutual. Este donativo consta de más de 97 mil unidades de productos que ustedes van a ver en cada una de las cajas, digamos que nos van a entregar este día, que consta de lápices, cuadernos, borradores, sacapuntas y que van a ser distribuidos en los 14 departamentos. Según el viceministro Francisco Castaneda, estos materiales beneficiarán a más de 31 mil personas que están siendo alfabetizadas en 121 municipios del país. Esto contribuye grandemente para mantener a más de 31 mil salvadoreños y salvadoreñas que están aprendiendo a leer y escribir. Hasta el momento, el MINED ha declarado libre de analfabetismo 70 territorios y para este año pretende sumar a otros 18 municipios, entre los que se encuentra Tejutepeque en Cabañas y San Antonio del Monte en Sonzonate. Informó para Diario El Mundo, Jessica Espinosa.